Música Bueno, después de hablar de los deportes, sobre el deporte de nuestra ciudad y hacer ese repaso con la jefe de la redacción deportiva de Secaza, con John Dos Santos, que es un verdadero placer, porque se lo sabe todo de memoria, es increíble. Bueno, pues después de hablar del deporte con él, vamos a la tertulia, José Ramón Berzosa, Egonón, buenos días. Egonón. Nieves, ¿qué tal estás? Egonón. Muy bien, Egonón, Berdín. Esperanza, Molina, ¿qué tal? Vamos tirando. Muy bien. Sí. Bueno, gracias a los tres. Un lunes más. Bien. Nos juntamos, a veces para divagar, a veces para hablar, a veces para discutir, pero el caso es que nos lo pasamos bien y yo la verdad es que no consigo un lunes sin vosotros. La verdad, no lo vale. Chicos, qué barbaridad. No, 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 vamos a decir ni nosotros sin ti, por favor. Gracias, Esperanza, gracias. No podía ser menos, no podía ser menos. Por supuesto. Te lo agradezco, Esperanza. Yo además lo noto que a vez que os llamo, los domingos a la tarde, lo noto. Uy, nos ponemos tan contentos. Sí, señor. Qué sorpresas, ¿verdad? Nos das. Bueno, está bien. Además, hoy, la sorpresa, decía Mered Nieves fuera de cámara, hoy somos todas tuyas, José Ramón. Y lo decía, ¿por qué? Porque yo le propuse hablar de algo que además José Ramón sí que es verdad que venía demandando un poco que tratásemos. Sí. Porque aquí es seminarista, digamoslo de alguna forma, seminarista, que eso no lo ha perdido, no lo perderán en su vida. Bueno, yo quería hablar del sínodo, ese sínodo familiar que reunió a todo el cónclave, de alguna forma, cónclave, digo bien, ¿no? El cónclave cardinalicio, ¿no? En Roma, no sé si lo digo bien. Bueno, ahora tú ya me corrijas. Pero bueno, yo creía que era así, si no es así, ahora me lo corrijas. Pero sí que es verdad que, bueno. Y hay un resumen, un resumen, hay unas conclusiones de ese sínodo. Pero, José Ramón, tú que estás en esto muy puesto, muy ducho, a ver, primero, ¿qué es el sínodo? ¿El por qué nace el sínodo? ¿Qué necesidades son de esas reuniones del sínodo? ¿Cada cuánto es el sínodo? El primer error, o sea, parte de que se está hablando del sínodo como si fuera un concilio, como si fuera... Y estamos equivocados. El concepto de sínodos nace en el año 1965. Es una derivación del concilio Vaticano II y lo crea Pablo VI. Juan XXIII fue el papa del... Y Pablo VI es el finalista, es decir, inició el concilio... Yo te iba a decir, voy a hablar del XXIII, pero... No, no, porque claro, tú hablas de que concluyó. Concluyó, empezó y concluyó Pablo. Entonces, de ahí nace el sínodo. El sínodo no es nada más que... El concilio Vaticano II, claro, lo acabó, efectivamente. Es que ahora está pensando, efectivamente. Tienes razón. Ese es el primer punto que es necesario aclarar, es muy moderno. Segundo, que no nace como una reunión de la Iglesia para discutir, sino que es algo que se pone al servicio del pontífice, del papa, para que él confraternice con su jerarquía, la mayor cantidad posible, a fin de que estos, cuidado, le informen en cada uno de sus países de cuál es la evolución de elementos fundamentales y cambios necesarios en la Iglesia. Y es a petición del papa. Segundo punto muy importante por lo que vamos a oír después. Dicho esto, este elemento del sínodo ya empezó mal porque, como toda organización, tenemos que, cuando hablamos de la Iglesia, es muy difícil a personas distinguir lo que es la Iglesia como elemento eclesial y lo que es la Iglesia como jerarquía. Estamos hablando de personas, de jerarquía, de humanos, de elementos distintos. No estamos hablando de doctrina propiamente dicha, sino que estamos hablando de informes para avanzar. Y entonces se planteó esta reunión. ¿Cuántos componen esta reunión? Pues en esta reunión han estado 265, exactamente. 359 tenía yo. Sí, pero obispos, 265, más luego entran otra serie de personas que son informadores, auditores, etc. Y, por ejemplo, tienen asesores o algo así para apoyar. Sí, para apoyar, pueden hablar y tal. Es abierto totalmente y el papa pues tiene el derecho de consultar. ¿Por qué empezó mal? Empezó mal porque hubo este papa, lógicamente, es un papa rompedor, por decirlo de alguna manera, en el sentido positivo de la palabra rompedor. Y se encuentra la iglesia en una situación en la que el papa ha cambiado la mentalidad de la iglesia. ¿En qué ha cambiado la mentalidad de la iglesia? La iglesia tiene una oreola de rica y el papa... Una oreola bien merecida, por cierto. Sí, 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 por supuesto. Nunca hay que negarla mayor, luego hay que puntualizar. Y luego, este papa es un papa que piensa exactamente lo contrario, es decir, de una teología dogmática, de una iglesia aparentemente rica, inmediatamente pasa a una iglesia pobre, demuestra a él que es capaz de vivir así, y una iglesia evangélica fundada en los evangelios. Entonces, con todo ese panorama, el papa lo que hace es decir, señores, vamos a reunirnos y vamos a hablar de una serie de elementos. Primero elemento discordante. Ya al papa, lógicamente, como toda organización humana, se le habían estado lanzando pequeñas trampas por el camino, llamadas por la curia, en la cual la más amable fue que tenía un tumor, y que ya cerebralmente, pues hombre, no le iba del todo bien la cabeza. O sea, es muy grave. Pero ya circuló. Luego, después, de esa ha habido bastantes cositas de este estilo, no ha gustado a muchos, ha tenido problemas muy serios con personas, e incluso de uno vamos a hablar, de uno muy reciente, nombrados por él, que después han jugado con ese elemento de información, de venta de elementos del Vaticano, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo tema muy importante que ha tenido que luchar. Y lo que no hay ninguna duda es de que en el centro de estas luchas está el Banco Vaticano, como elemento fundamental, por lo que podríamos decir, la base, podríamos decir, del control, de la riqueza, de la Iglesia, si queremos hablar de esta manera. Al final... Bien, estos elementos se vuelven a juntar todos en el mismo, y aparece, de repente, una carta, que todos hemos oído hablar de la carta de 16, creo que eran 16 cardenales, en la que parece ser que al Papa se le presionaba desde un punto de vista, llamémosle, de Iglesia agarrada en lo tradicional, en el dogma, y que no quería evolucionar. Eso es cierto, es cierto la carta, es cierto que, pero, como siempre ocurren estas cosas en cada uno de los sitios, aquí en este país se explican las cosas muy mal. El propio cardenal, que es un cardenal americano, que escribió, que cabezó esta carta, se la entregó al Papa varios días antes y le explicó, hablaron con él, y el propio Papa le dijo que lo sacara en el sínodo porque era importante hablar de todos estos temas. Es decir, hay cosas que no se quieren decir y hay otras cosas que se dicen, y es muy importante que de todos estos temas se hable, se hable pero con naturalidad, sabiendo que estamos hablando de una cosa, lo que es la Iglesia y otra cosa, la jerarquía, los elementos fundamentales. Entonces nos encontramos con este gran sínodo, por esto, por el Papa, y en el que se centra sobre todo... En la familia, ¿no? En un concepto de familia, el concepto de familia. La Iglesia en el concepto de familia es muy tradicional, yo personalmente discrepo para que muchas cosas, para que todo el mundo lo sepa, y soy católico y nadie me dice nada, ni me prohíbe hablar, pero quizá por los elementos que juegan en la familia, la Iglesia es muy tradicional en el concepto de familia, que se denomina la palabra familia y que es una unión. Pero bueno, a mí eso no me parece, me parece que es una descripción muy literaria, como estuvimos otro día hablando cómo definimos cultura, de ese estilo. Para mí era muy importante qué es lo que la corriente eclesial se habla, pues de elementos como, por ejemplo, cómo la homosexualidad, no por la importancia de la homosexualidad, porque no hay que arrestarle... No en la Iglesia, precisamente, quién para... No, pero no tiene más importancia de la homosexualidad, yo te hablo de la normalidad, o como puede ser, de otros elementos, por ejemplo, que para mí son mucho más importantes y mucho más criticables, como son que un divorciado, pues en el momento, pierda la opción de recibir los sacramentos de la Iglesia, para el que crea, claro, estamos hablando siempre de creyentes, ¿no? Eso no lo acabo de entender, nunca. Entonces, si analizamos esto, o la Iglesia de los pobres, entonces, ahora parece que en estos elementos, el Papa quería saber un poco la opinión eclesial. Y entonces, en el tema, en los temas, yo os voy a centrar ahora los puntos en los que les ha hablado, para que vosotros podáis luego, yo tengo mi opinión, por supuesto. Sí, vale, primero, con respecto a los casados, dice que, el Papa dice que se tiene que optar, no se debe criticar, y se debe pensar individualmente, los sacerdotes y los obispos deben individualmente, no dice, colectivamente, no. Eso no es muy ambiguo, yo también lo le digo. No, 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 si a un sacerdote dice... Bueno, no me atrevo a meterme a no decirlo por tu cuenta. No, no, si a un sacerdote le dicen que puede dar los sacramentos, si considera que esa persona es... Pero eso, pero si lo considera... Muy bien, lo pasa... Pero si lo considera, ¿qué dice? Pero si lo considera el... Solo falta un paso. Da libertad. Solo falta un paso, que no sabemos si se dará, o se dará más tarde, que es decir, que el Papa lance una especie de, llamémosle, cíclica, por lo menos, de alguna manera... Le están pidiendo que haga un documento. Que haga el documento, y en el documento... Para desambigüedad, realmente, las decisiones que se han tomado. El segundo, el tema de la homosexualidad. En el tema de la homosexualidad, la Iglesia no se define, en este caso tampoco, pero el Papa habla de cosas muy importantes. Dice que no es quien para juzgar absolutamente ninguno de estos elementos, que él no es quien. O sea, que él tiene un concepto, puede haber otros conceptos, y que hay que tratarlo con la atrevia naturalidad. Le falta otro paso más de analizar, pero hay otro paso muy importante. Es decir, no critiquemos, cambiemos los lenguajes. Mire, yo he cogido dos frases que son muy importantes. El Papa Juan Pablo II decía situaciones irregulares, cuando se refería a homosexuales. Y este Papa ha hablado de situaciones complejas. Eso, en el lenguaje eclesial, es fundamental. Claro, claro. Fundamental. La diferencia, la diferencia conceptual es inmensa. Es decir, y Francisco dice que se use este segundo camino, el camino de la comprensión. Y luego, de la Iglesia de los pobres, es la Iglesia decir, la Iglesia puede tener bienes, pero los bienes están para los pobres, y debe practicar. Esto personalmente. Y aquí la Iglesia tiene mucho que practicar porque... Bastante, bastante. Porque el meollo de sus problemas lo tiene precisamente en la curia. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Uf. Bueno, primero, el que es creyente es creyente y ya está. Pero bueno, vamos a hablar de la Iglesia, que es otra cosa. Es un poder, es un poder de los muchos, pues que ha creado la historia de la humanidad, ¿no? Y es un poder que regula la vida y la toma de decisiones de muchas personas a nivel, además, universal. Es quizá la institución más universal que existe. Y no me refiero solo a la Iglesia católica, que digamos la más occidental, la más dentro de nuestra cultura, ¿no? Sino que las iglesias, en general, me da igual que sean para un dios o para otro, pero realmente tienen un poder, un poder incalculable, porque además es un poder, no, como diría yo, no evidente, sino que es un poder de conciencia hacia el interior y determina la vida de las personas y la actitud de las personas ante la vida y ante la situación personal. Entonces, es de una responsabilidad tal, tiene una responsabilidad tal con la humanidad la Iglesia, que realmente es de una fuerza, de una fuerza descomunal, ¿no? Entonces, yo creo que a veces se pierde la... Bueno, no a veces, con bastante frecuencia, se pierde, pierde la Iglesia el timón de esta fuerza que tiene, de este poder, que tiene sobre las conciencias, que es mucho más gordo que sobre cualquier otro bien, ¿no? O sea, determinar la forma de actuar y de vivir y de tomar partido de las personas en función de lo que su Iglesia, la de cada cual, determine, es un poder extraordinario, ¿no? Y este poder ha hecho de la Iglesia la potencia que es. Y la potencia, y la Iglesia en estos momentos es una potencia política y económica. Y está tocada de los males que tocan a todas las grandes potencias que manejan el mundo. Maldives. Bueno, hablamos siempre, cuando decimos Iglesia, normalmente nos ubicamos dentro de la Iglesia católica, apostólica y romana. Creo que todas las Iglesias, como tú has dicho, tienen ese poder. ¿Por qué? Porque es un poder espiritual, que sea del tipo que sea... Que es intangible, de alguna manera. Te cogen, te cogen. A ti no te pueden decir, mire, usted vaya por aquí, le damos libertad, como tú decías, el Papa nos da ahora unas libertades con unas miras de amplitud bastante mayores, pero tú automáticamente estás pensando en aquello que te han ido inculcando durante años y años y años. Vamos, eso creo que seas católico o no seas católico, seas de cualquier tipo de religión, es así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, yo siempre, no ahora con este Papa, pero cuando el Concilio Vaticano II empezó a hacer esos movimientos tan importantes, que para mí fueron muy importantes, yo iba a misa, porque soy de las que voy a misa, cuando me apetece, pero voy. Esa vergüenza, mujer. No, no, que no. Se puede ir a sitios peores. Que no, que no me avergüenzo ni muchísimo menos. Pero siempre, cuando les oía hablar a los sacerdotes, decía, miraba a mi alrededor, y vamos, yo ya no soy una chavalita, aunque a veces me lo crea, pero sí que es cierto que decía, bueno, ¿qué pensará todas estas personas mayores que tengo alrededor con estos cambios tan grandes que nos están haciendo? Entre comillas los cambios, porque entonces no era la cosa. Pues ahora sigo yendo a misa y gracias a Dios, digo, hombre, pues ya nos están dando otros planteamientos los sacerdotes que antes eran prácticamente imposibles. Imposibles. En cuanto a lo de los divorcios, a mí es que, vamos, me parece que es una cosa, si una pareja no se arregla bien, pues lo ideal es el divorcio. ¿Y por qué ese señor o esa señora no va a poder ir a comulgar? Si ella necesita, necesita eso, pues adelante. Yo me acuerdo de mi madre que entonces no había misas de los sábados, entonces eran misas los domingos, obligatorios. Y bueno, pues había que ir a misa los domingos. Y ella nos solía decir, mirad, hija, si no podéis ir el domingo, iros el sábado, que Dios lo ve igual. ¿Qué más da? Tú lo que vas es a tener ese contacto espiritual de alguna forma que a ti te complace, te llena, sobre todo te sosiega. Algunas otras veces de sosegarte nada, pero yo siempre me acuerdo de mi madre, a los pocos años nos pusieron las misas de los sábados y entonces dices, mira, ¿por dónde? Ahora mi madre tenía razón cuando era la moderna. O sea que yo creo que lo que la iglesia tiene que hacer es ir cambiando. Ahora, el problema de este papa nuestro, que para mí me parece estupendo, es que tiene un muro, un muro tan tremendo delante de él, que o se define totalmente, ya sé que estás ya dispuesto a lanzarte. No, 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 no. O se define o no nos puede dejar las cosas, porque claro, por esa regla de tres, si al sacerdote que tú te diriges a él y le dices, mire, es que yo me he divorciado, pero quiero ir a comulgar, y es un sacerdote que está en la otra línea de lo que el papa ha dejado esa libertad, pues yo no lo sé si nos va a solucionar. No se lo dice así, te vas a comulgar. No, yo sí, yo vamos, estoy convencida. Sorpresa, sorpresa. Yo os he dicho anteriormente lo que dice en general, lo que se habla, pero si me dejáis, os voy a, para que os asustéis un poco. Pero yo, no, no, no. Yo, no, 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 no. Respecto a la opinión del sínodo, yo creo que es el sínodo que se abre, que se abre. Sí, sí. En cuanto a los elementos que podríamos decir, el tema de divorciados, yo soy, y la iglesia lo defiende, lo que pasa es que no se explica, es decir, yo tengo que obedecer a mi conciencia, y formar mi conciencia, lo que pasa es que la iglesia no ha dicho que tenemos obligación de formar nuestra conciencia, y es mucho más cómodo que me digan lo que tengo que hacer. Voy a repetir, José Ramón, te lo he dicho antes, a mí me da la sensación, a mí me da la sensación, leyéndome los resúmenes de lo que ha sido el sínodo, por la familia, y las inclusiones, lo que se ha pedido por parte de muchos cardenales, en este sentido, y asesores, es que hay que documentar muy bien, que hay que hacer un documento, un documento realmente que reúna todas las inclusiones finales, y que además sean puestas en común, para volverlas a debatir, y para que de alguna forma sean un camino a seguir. Siempre y cuando tú ya has caído en la trampa, y has caído... Pero tú ya has caído en la trampa, porque ya has convertido el sínodo en que salga una carta, cuando es un sínodo, un documento, un documento, pero entonces es informativo para el Papa, y puede hacer entre las normas del derecho canónico. Pero por eso, por eso están pidiendo que haga ese documento. Pero bueno, hay cosas mucho más importantes, es decir, yo como católico, digo, que a mí, de esas cosas que se han dicho ahí, yo estoy pasado de todas ellas. En primer lugar, la libertad por encima de todo. En segundo lugar, y voy a ir bien rápido, no entiendo que una persona pueda casarse para toda su vida, no entiendo que un sacerdote tenga que ser sacerdote para toda la vida, porque puede cambiar la mentalidad o las necesidades. Hay que atenderlas, y esto no cambia absolutamente nada la teoría. Todo el tema de la riqueza de la Iglesia, los sacerdotes son pobres en estos momentos, pero lo que no hay que hacer es ostentaciones de riqueza. Y ahora vamos a ir a... Que son pobres en estos momentos. En estos momentos, lo que gana un sacerdote. Bueno, una cosa es que sean pobres sacerdotes, otra cosa es que sean pobres en la Iglesia. Cuidado, he dicho sacerdotes. pero es que es el problema, es que al final es cuando un gobierno es rico, y su población se está poniendo... Pero tenemos que, pero tienes que llevar... No, pero entiéndeme lo que quiero decir. La Iglesia, tienes que llevar a decir que la Basílica de San Pedro no se puede vender nunca. Jamás. Pero, pero bien, hay otras cosas que hay que vender. Ramón, pero la noticia de que... que hay, no sé qué porcentaje era, lo tengo aquí si quieres, te lo digo exacto. Pero que hay empresas en las que están participadas en acciones por el Vaticano y que están cotizando en el IBEX... Sí. Tú estás hablando de la Iglesia en su gestión de sus finanzas con respecto al Banco Vaticano. Entonces, si vamos a poner de acuerdo en esto, para mí el Banco Vaticano es el mayor desorden de la Iglesia. La razón te la voy a dar muy claramente. El Banco Vaticano ha sido la primera obsesión de este Papa, por si no lo sabes. Sí, no lo sé. Ha puesto una serie de personas para que saquen a la luz las cuentas cardenalicias y las cuentas... Alucio Vallejo lo ha sacado rápido, ¿eh? Bien, bien, pero perdona. Si te refieres a los dos libros de los que estás hablando... No, no, me refiero al... Muy periodístico. Los libros, para que todo el mundo lo sepa, se llaman Avaricia y Vía Crucis, son unos libros editados por unos señores con papeles sacados por sacerdotes y otras personas que han vendido. Sí, sí, hay que sacarlos porque si no los sacas parece ser que yo, que soy defensor de la Iglesia, parece que tiene... No, 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 no. Eso está apenado por la Iglesia también. Rápidamente. ¿Ves cómo te escapas? No, que Esperanza quería hacer algo. No, no te escapas. Sí, estamos hablando de un poder tremendo. Sí, nos guste, nos guste o no nos guste y nos olvidamos de una cosa. A mí, los curitas cañón nunca me han caído demasiado bien. O sea, dicen que para eso están. Es decir, la fe empieza donde la razón termina. Lo que yo pueda elaborar de pensamiento o de creencias o de lo que sea, en función de la razón ya lo tengo. Y está la ciencia y los conocimientos generales de la humanidad, etc. Entonces, perder de alguna manera el toque de lo sagrado, o sea, lo sagrado es una faceta de la especie humana que es absolutamente necesaria para explicarnos lo que la razón no puede explicar. Lo que la razón no puede explicar. Yo recuerdo cuando el concilio Vaticano II y tal, pues todo el mundo tan contento porque de repente aparecían curas jóvenes en verde con sotana con un jersey de pico y tocaban la guitarra en las iglesias de los murbios y tal. Y a la gente decía ¡Uy, qué avance de la iglesia! No, qué retroceso de la iglesia porque está ocupando una parcela que está muy bien resuelta por lo civil y sin embargo ahí pierde pie. A mí la iglesia que me dé el misterio, que me hable del más allá, que me dé elementos para yo decidir, pero que no abandone su papel de custodio de los sagrados. Y me da igual esta iglesia que otra cualquiera, que me dé eso. Díez, un punto rápido, ¿eh? Sí, tan rápido. Yo creo que lo que sí hay que pedirle a la iglesia es que siga siendo la iglesia de los pobres. Porque nos hablan mucho de los pobres. Oye, los ricos también tienen derechos. Que sí, que yo no digo que no, pero creo que esa es una de las bases de la iglesia católica. Es que yo no... La iglesia de los pobres. Pero así que me dejen que me dejen en paz. Yo, vamos, lo tengo fratísimo, ¿eh? Porque siempre hablamos de la iglesia de los pobres y después vemos que, como hemos todo alrededor, que de pobres no tienen nada. Hay una cosa que me parece muy bien si quieres y muy breve. Yo estoy de acuerdo contigo en el tema que has dicho y además en algo más. La iglesia tiene la vida de Jesús que es su elemento fundamental en estar reclamando el Papa. Punto primero. Y punto segundo, a mí no me avergüenza en absoluto que salgan todos los papeles que quieran, aunque no me gusta cómo han salido los papeles porque me parecen robo, eso no me gusta. Es demasiado humano. Es demasiado humano, pero que una canonización esté pagada por unos feligreses de unas parroquias me parece indignante. Esa es la iglesia que tú estabas refiriéndose, no la que yo estaba hablando. No, no, no. Pero no te engañas, José Ramón, la iglesia de la que tú quieres hablar y que yo no, que a mí me parece interesante, pero yo quiero hablar también de la otra parte de la iglesia, es esa de la de Lucio Vallejo que es el cura económico este, de asuntos económicos que pertenecía a Lopo de Usted que tiene 54 años, es un hombre muy, muy, bueno, ha sido el hombre de los números, de los números y que, bueno, pues fijaros con qué, dónde vivía, cómo vivía y qué feliz era. Es decir, esa iglesia es la que a mí me preocupa. Esa iglesia tiene que existir. Esa iglesia, esa parte de la iglesia que roba sus documentos, esa parte de la iglesia que se oscura, esa parte que habla del aborto y luego tiene inversiones en empresas. Es un hospital entero en lo que cuesta un tío. Sí, sí. Exactamente. Esa parte de la iglesia que habla del aborto por un lado y por otro la está invirtiendo en empresas de preservativos. Esa otra iglesia, esa otra iglesia, esa otra iglesia de la que está hablando de la presencia. Dicho sea de paso y que sí, vamos a gastar en un tema serísimo, una broma, a mí que meta en empresas de preservativos me da igual. No, a mí también. Porque estás hablando de un tema muy importante. A mí me parece que lo del preservativo... A lo que me refiero es que ese sacerdote al que tú te refieres ni es importante en la iglesia por mucho que se crea a él. Bueno, era muy importante. No, no ha sido muy importante. No quiero citar la congregación a la que pertenece porque no me gusta hacer daño. pero ha sido muy importante esta que ha hablado. Pero déjame que acabe. Y además, sus formas de vestir, etcétera, que están escritas y eso no se habla y sus formas de actuar y los que ha intervenido a través de SICAPS, etcétera, en España, habría mucho que hablar. Pero eso no es importante. Bueno, Cataluña es importante hoy. Hoy es importante porque hoy sí, estarán reunidos. Están ya reunidos ahora, estarán haciendo esa ponencia tan maravillosa. Déjame que termine diciendo que tenéis un libro muy interesante que es lo profano y lo sagrado y lo muscáis. Lo profano y lo sagrado. Es como le gusta. Sí, sí, sí. Va a dar rojilla pero tapada. Listo, listo. Va a dar ciego tapada. Bueno, que digo que sí, que hoy tenemos nada de tres minutos, pero en tres minutos tenemos que resolver el asunto. ¿Cómo vamos? ¿Tienes minutos? A resolverlo. Sintetizar. Cataluña, hoy, dos partes, la mañana, hoy a la mañana, está claro que es la parte más importante porque a la tarde está claro que están todas las cartas encima de la mesa y son claras. Pero la de la mañana es importante porque sí que es verdad que se va a votar esa resolución de desconexión de alguna forma entre el gobierno catalán y el gobierno de España. De alguna forma se va a poner hoy en común y la verdad y la verdad es que las declaraciones de fin de semana de muchos de los ministros del gobierno popular son claras y interesantes. A partir de hoy, probablemente, a partir de mañana, en las próximas horas o días, se va a hacer efectiva la suspensión de la autonomía. Vamos, así, ayer el catalán lo dijo claramente. No les van a dar ni pan ni agua. Nada. Según, eso es lo que se está diciendo. No pueden tomar ellos. No os olvidéis que un alcalde de pueblo poniendo una bandera en un balcón trajo nada menos que la república. Ya, pero vamos, yo creo que desde el gobierno del PP lo que están haciendo continuamente es amenazar. Unas amenazas tremendas. El criterio lo quieres. A mí me parece que la incapacidad del PP en este tema, el primero Rajoy, es una incapacidad absoluta y una vagancia en todo este tiempo que ha estado. No he entendido aún por qué no hizo un referente en Cataluña que era lo que tenía que haber hecho en su momento. Eso es lo que tenían que haber hecho. En segundo lugar, ha estado callado hasta estos momentos. Han salido todos los voceros que están repitiendo lo mismo porque están buscando, sobran voceros en este país. Y lo que necesita el país, tranquilidad. Y lo que está ocurriendo va a ocurrir que va a haber una votación, va a ocurrir todo lo que no se quiere que ocurra. Incluso estoy convencido que el señor Mas no va a ser el presidente porque la convergencia de unión como es político, un grupo político va a cambiar y pondrá a otro. Bueno, la CUP, la CUP, pero lo que sí temo es la venganza que está cerniéndose sobre Cataluña y, en segundo lugar, sobre el País Vasco con las formas y actuaciones que se están viendo últimamente. ¿Entendéis que se vote en una resolución como se está votando, la que se va a votar, la que se va a poner en la votación hoy a la mañana y que por otro lado no haya un presidente? ¿No sería lo normal que alguien encabezara realmente, que haya una figura representativa realmente de lo que debe ser un parlamento, que es un presidente con sus consejeros y que haya, no sé, alguien que diga bueno, pues yo soy la cabeza y yo soy el que... porque es que estamos hablando de una proposición que está descabezada de alguna forma, no tiene presidencia. El concepto de patria es un sinsentido. ¿Puede ser, puede ser, perdona, puede ser, lo dejo, ¿puede ser que la jugada sea que lo que quiere visualizar es que realmente no hace falta que haya un presidente y es una nación realmente la que quiere esto? ¿Puede ser lo que quiere visualizar es este mensaje? Puede ser eso. Yo de todas formas estoy como muy distante de... no me plantea problema porque es que yo no creo en las patrias, las patrias me importan un pimiento porque no influyen para nada en la vida de las personas, influyen otra serie de factores y en todo caso me interesaría la nacionalidad, con lo cual, pues, mejor norteamericano que cualquier otra cosa, ¿qué quieres que te diga? Ya que montes ese pollo hazte norteamericano. ¿Merenieves? José Ramón, rápidamente, ¿tienes nada? Yo no lo tengo nada claro, de verdad, a mí lo que me parece es que lo que no podemos es estar todos esperando a ver qué es lo que va a ocurrir en estos momentos que son para mí unos momentos cruciales, ¿eh? Cruciales, por supuesto. espero que haya cambios el día 20, que se negocie con Cataluña, que esto no lleve a la ruptura de España, aunque yo podría decir tranquilamente lo contrario y no lo digo, como veis, bien claramente, y por último, decir bien claramente que lanzar en estos momentos por parte del gobierno la supresión del concierto económico, la supresión, la amenaza, es auténticamente indignante y ahora por el mismo para el país vasco que está teniendo un comportamiento en este tema excelente y sin embargo la amenaza la han añadido al país vasco. Me he sentido personalmente ofendido, si es que se puede sentir un ofendido personalmente. José Ramón Marinives, Esperanza, gracias a los tres, os espero el un mes que viene aquí. De acuerdo. Es que es el caso. Nada, pasa para por ciudad, vamos a hablar del Festival Síncron. Creo que el año pasado hablamos de él de otra vez por estas fechas y hoy volvemos a hablarlo con Alfonso García de la Torre que ya está por aquí con nosotros. Hasta luego.